Los coches van por allá arriba y nosotros vamos por acá abajo, en dirección al norte. Es increíble esta infraestructura ciclista que han construido en Holanda, que probablemente ningún otro país del mundo tenga, y todos estos letreros para los ciclistas, todos los letreros están aquí en rojo para ciclistas, entonces estás pasando por el campo, por zonas de parques industriales, logísticos, ahí por ejemplo se ve que hay un centro de distribución de los supermercados Aldi, los supermercados de bajo costo que hay acá, aquí no hay Walmart, pero con este sistema de ciclovías puedes cruzar todo el país correctivamente sin tener que interactuar, sin tener que convivir con los vehículos motorizados, con los automóviles, con las opciones, con las opciones, con las opciones, con las opciones, con las opciones. Voy para allá y hay letras que no entiendo, acá por ejemplo, yo solo sé que yo voy para allá. Voy para allá, lo voy para allá. V ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!